¡Vamos, chavales! ¡Mojemos a las chicas! ¡Se lo merecen! Oye, Francisco, Paco, o como te quieras llamar, deja de molestarnos, estamos tomando el sol, ¿vale? Oye, Romina, sabes perfectamente que quiero que me llames Paco. Paco, ¿vale? Déjalo, Romina, tampoco es para tanto. De verdad, dulce, que no entiendo por qué siempre defiendes a Paco. Con lo brutote que es. A ver, Lucía, yo le veo muy gracioso, ¿no? Es que tú le ves con ojitos de querer. ¡Qué graciosa eres, Eva! Yo le veo como un amigo que es, así que no te pases. Paco, deja en paz a mis primas y no te pases ni un pelín con ellas. Oye, Ismael, pareces un padre dando órdenes. Y tú, Paco, pareces un bebé, siempre liándola. Ya saltó Mario, el más bromista de la familia. Vamos, niñas, acabó la fiesta. Hay que ir a estudiar. Mañana hay examen. Oh, petas, mami, déjanos cinco minutos más. Hace diez minutos me dijisteis cinco minutos más y así llevamos media hora. Vale, mami, ¿y si te digo que ya no sabemos toda la lección? Pues qué bien, ahora en casa os la pregunto y a ver si es verdad que os la sabéis. Anda, hermanita, que vaya ocurrencia la tuya. Había que intentarlo. Todas a casa. Nos vemos a la tarde, primas. ¿Qué pasa en la tarde que no me enteré? Esta tarde es la competición de patines. Desde luego, Paco, que estás en este mundo porque tiene que haber de todo. La leche. Y yo no he engrasado las ruedas. Dulce, ¿me acompañas a preparar el monopatín? Vale, pero me tiene que dar permiso mi madre. No creo que mamá te dé permiso para irte con Paco. Porque tú le digas. ¿A quién tengo que dar permiso y para qué? Señor, deja que Dulce venga conmigo a casa. Tengo que preparar mi patín para esta tarde. Hay competición de patinete. A ver, Paco, yo ya no soy tu seño. Y no, Dulce tiene que estudiar. Mañana hay examen. Yo ya me lo sé todo, seño. Tú es que siempre has sido muy listo, Francisco. Paco, seño, me llamo Paco. Vale, pues me voy. Luego nos vemos, pandilla. Pero mamá, ¿por qué no me dejaste ir con Paco? Porque Paco no te conviene. ¿Qué? Yo no he dicho nada. Vamos, los dos a casa a estudiar si queréis ir luego a esa competición. Pero mamá, ¿por qué mi hermano se mete donde no le llaman? Ala, ya me han dejado solo. Aquí cuando se va uno, se van todos. Ismael, hijo, prepárate que tu hermana nos va a hacer una videollamada desde Japón. Sí, por fin. Mi hermana lleva dos días sin llamar. ¿Cuándo piensa volver? Aún le quedan un par de añitos. Está aprendiendo bien el idioma. Ya sabes que es muy difícil ese idioma. Pues yo ya me sé unas cuantas palabras en japonés. Arigato, konichiwa, matane. Las he aprendido para cuando vayamos a ver a mi hermana Japón. La echo de menos. Yo también la echo de menos, cariño. Hola, familia. Hola, tita Luna. ¿Tú también vienes a ver a Luna Junior? Claro, cariño. Voy a ver qué tal la va por Japón a nuestra lunita. Aunque hace unos días vine de allí y ya la echo de menos. El próximo viaje que hagas para verla voy contigo. Prometido. ¿Se puede? Oh, ya llegó tarde. ¿Por qué anda que avisáis con tiempo, releñe? Hola, abuela Antonia. Sí que llega a tiempo. Todavía no hemos contactado con mi hermana. Hay que ver, doña Antonia. Cada día es más refunfuñona. La que fue a hablar. Tú sí que eres una refunfuñona. Vale, chicas. No empecéis que ya estoy llamando a Luna Junior. Konichiwa, familia. Hola, hermana. ¿Cómo te va la vida? Jopetas, yo quiero ir a verte y ver Japón. Ya estoy aprendiendo palabras en japonés y tienes que llevarme a... Para, Ismael. Pareces un niño chico. Ya pronto vendrás a verme, pero era una sorpresa. Hola, mi nieta preferida. Espero que no vengas con un novio japonés, que son muy difíciles de entender. No, abuelita Antonia. Te extraño. ¿Qué tal, sobrina? ¿Todo bien? Todo súper bien, tita. Espero verte pronto. Te quiero. Hola, cariño. Qué ganas tengo de achucharte. Yo también, mami. Pero prontito nos veremos. ¿Aquí o allí? No, no, no. Allí, allí. En Japón. Vale, rena cuajo. Te espero aquí pronto. Esto te va a flipar. Os quiero, familia. Dar un besazo a los Forever. Y espero que nos sigan mandando sus likes y que compartan nuestras aventuras. Y sigan suscribiéndose y dando a la campanita para agrandar esta maravillosa familia. Hasta la próxima. Os amo. Sayonara, baby. Vaya cacao que tienes con los idiomas, querido Ismael. Mezclar no es bueno, hijo. Uno hace lo mejor que puede, Abu. Ja, ja, ja. Yo esto lo tengo más que estudiado. No tengo necesidad de estudiar más. Estoy cansada de tantos números. Oye, Romina, como venga mamá, nos castigará a todas como siempre sin tener la culpa nada más que tú. Que con eso de ser trillizas vamos siempre en un pack. Eva, hermanita. ¿Tú ya te lo sabes? Pues claro que me lo sé, Lucía. Yo soy la más lista de todas. Y lo sabéis. Yo salto Eva la empollona. ¿Va todo bien? He oído así como un murmullo más alto de lo normal. Todo bien, mamá. En cuanto terminemos, ¿podremos ir a la pista de patinaje? Si os lo sabéis todas, bien. Si no, os quedaréis toda la tarde estudiando. Yo me lo sé todo de pe a pa. Yo también me lo sé de pe a pa. ¿Romina? Me queda un poquito. Pues que las demás ayuden a Romina y así podréis salir todas a la vez. ¿Ves, Lucía? Esto ya lo sabía yo. Pues, Romina, agarra ese libro que antes de media hora más vale que te sepas la lección. Por el bien de todas, guapi. Vale, vale, sin empujar, hermanitas. Me lo aprenderé antes de media hora. Mamá, ¿nos puedes preparar la merienda? Ya sabes, un buen bocadillo de cacao de nueces con almendras. Pero, Mario, es que tú no tienes manos. Yo no soy tu sirvienta. Si quieres un bocadillo, te lo preparas tú solito. Cuando te independices, tendrás que saber un poco de todo, ¿no? Yo no pienso irme de casa nunca, nunca, nunca. Aquí se vive muy bien, mamá. Esto lo tengo que grabar para el día que salgas por esa puerta derechita al extranjero. Bueno, cariño, también tu hermano se puede independizar aquí al lado. Que yo no quiero dejaros de ver. Fuera de casa, pero cerca de ella. Entonces, cuando yo me casé con Paco, viviremos al otro lado de la calle y vendremos a comer todos los días aquí. Te daremos nietos y tú los cuidarás. Creo que mami se está poniendo verde. O sea, ¿que no me voy a librar de Paco en mi vida? Además, dejemos de hablar de supuestos. Dulce, cariño, tú ahora tienes que estudiar para ser una mujer de provecho e incluso ser una gran empresaria. Yo quiero ser actor y hacer películas de taquilleras. Madre mía, vaya futuro que me espera con vosotros. No puede ser... No sé, quizás científico. Bueno, dejemos esto y a estudiar. ¿Qué es lo que toca ahora? Hermanito, para ser actor hay que ser guapo. Y tú no lo eres. Pues tu novieta tampoco digamos que es una belleza. Pero es muy divertido. Y no te metas con Paco. Y tú no te metas conmigo. Chicos, ¿lo estudiaron o iréis a la pista de patinaje? Por tu culpa. Por la tuya. Mamá, ¿dónde están mis deportivas nuevas? ¿Nuevas, dices? Estaban para tirar. No me digas que las tiraste. Estaban viejas, cariño. No había por dónde agarrarlas. Pero si son las que uso yo para las carreras del patinete. Jopetas, mamá. Pregunta primero. Ya estoy yo aquí para arreglar el conflicto. Toma, sobrino. Aquí tienes unas deportivas nuevas y de nueva generación. Guau, tía, cómo molan. ¿Cómo sabías que necesitaba unas? Tu madre me lo dijo y allí que fue tu tía preferida a comprarte unas nuevas. Muchas gracias. Eres genial, tita Luna. Me tengo que ir que ya llego tarde. ¿Y nosotras cuándo vamos a ir a patinar? Pues mañana mismo. Guay, echo de menos esa pista. Pues prepárate porque he estado ensayando el doble giro. Tú a mi giro no lo ganas. Vamos Paco, enséñales a todos quién es el dueño de la pista. Pues quién va a ser, el Menda Larenda. ¡Allá voy! Pista para el ganador. ¡Yuhuu! Mira que es fantasma este chico. ¿De verdad que va a ser mi cuñado? Déjame en paz, hermanito. ¿Y dónde se han metido las trillizas? Pues como siempre habrán tenido que esperar a Romina, la eterna mala estudiante. Ya estamos aquí. Llegáis tarde, primitas. ¿Tú quién crees que tuvo la culpa? Romina, como siempre. Venga, Lío, que tampoco hemos llegado tan tarde. ¿Cómo va la competición? Vamos Romina, te toca. A ver si superas mi puntuación. ¡Allá voy! ¡Rompamos el marcador! ¡Sí! Y los ganadores son... ¡La pandilla del chupete! ¡Sí! Somos los mejores, ¡yupi! Y los mejores amigos del mundo. ¡La pandilla chupete forever! Larga vida a la imaginación. Y larga vida a los videojuegos. Estudiar mucho forever. Corazones para todos los niños y adolescentes del mundo. ¡Yuhuu! ¡Yuhuu!